Allá la reina del maíz, ¿y tú? Este, yo vengo de Tihuatlán. Tihuatlán. Tihuatlán, ajá. ¿Y qué significado tiene todo tu arreglo? Este, si me permites voltear. Ah, a ver. Ah, ok. Cristo Reventor, sí. Estamos a punto de dar inicio a este hermano evento. Entonces, en unos momentos más estaremos comenzando. Ya te entendí. Les explicamos a nuestros invitados, vayan tomando su lugar.